El ojo de poeta es una planta invasora que está poniendo en riesgo los ecosistemas del oriente antioqueño. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área natural, en hábitats que no le son propios, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas. Cuando hablamos de plantas invasoras, hacemos referencia a ciertos elementos de flora que son foráneas a la región o que son traídas de otro lugar, de otras regiones y que afectan necesariamente el comportamiento de la fauna y flora de la región o de un área determinada. Particularmente en esta región tenemos la presencia del ojo de poeta, que es una especie invasora, exótica, venida del sur del África y que por alguna razón llegó a nuestro país o a la región y por su carácter exótico y vistoso, pues mucha gente lo utiliza para ornamentar los jardines o las cercas vivas. Esta invasora coloniza áreas abiertas con cobertura boscosa, donde la humedad relativa es alta, disminuyendo los espacios disponibles para la generación de las especies nativas. Lo que hacen estas especies es apoderarse del entorno de las especies nativas, asfixiar o pegarse de los tallos las hojas y lo que produce el resecamiento del entorno al estar absorbiendo la savia. Esto lo que permite es el desplazamiento de la fauna de la región, de la flora y la fauna de la región, puesto que ya no hay alimento para que la especie propia se pueda propagar. Para controlar esta especie invasora en la región, desde Cornare se realiza capacitación y pedagogía con las comunidades, con el fin de sensibilizar sobre la problemática que genera el medio ambiente, además de evitar que colonicen las zonas públicas. Estas se propagan de manera muy fácil porque son plagas, entonces se transportan fácilmente sus semillas a través de las actividades humanas, el mover tierra de un lado para otro, pero a veces cuando hacemos las podas de los jardinos donde aparecen, acumulamos este material de poda junto a las quebradas, junto a los bosques nativos y estas son maneras de propagarse muy fácil. Igualmente, a veces el sembrarlas como cercanos vivos, permiten esta propagación a través del aire hacia otros vecinos y lo que vamos propiciando es un crecimiento muy grande de esta población. Lo que debemos hacer es arrancarlas de raíz, ponerlas en un lugar abierto, que esté lejos de las fuentes de agua, que esté lejos de los bosques y permitir su descomposición. En caso muy extremo, sea necesario agregar algún químico tipo 3-4, pero que sea aprobado por el ICA. No se debe quemar, porque cuando se hacen las quemas, el calor lo que hace es que propicia la expansión de la semilla en vía aérea, entonces es un mecanismo que debemos utilizar. Para el manejo de esta especie no se necesita autorización de la corporación para su erradicación.